La segunda conferencia de alto nivel de las Américas sobre el comercio ilegal de vida silvestre que se celebra en Cartagena de Indias, en Colombia, arrancó este martes con una liberación de aves. La conferencia tiene como objetivo principal aunar esfuerzos y fortalecer la cooperación internacional en cuanto a la prevención y el control del tráfico ilícito de flora y fauna en la región, así lo explicó el ministro colombiano de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa. Colombia como segundo país más biodiverso del planeta, primero por kilómetro cuadrado, tiene grandes retos. Como hemos visto en los últimos informes del IPCC de Naciones Unidas, este es uno de los negocios más rentables que hay, el tráfico ilegal de fauna. Y aquí hoy estamos haciendo una liberación precisamente simbólica, antes de la segunda conferencia de las Américas de tráfico ilegal de especies. El acto de inauguración se llevó a cabo en la Terminal de Cruceros de la Sociedad Portuaria de Cartagena, donde hay un santuario de fauna que alberga flamingos, osos hormigueros, iguanas, monos titíes, entre otros. Allí fueron liberadas 46 aves. En 2021 se incautaron en Colombia 18.636 ejemplares de fauna y 282.147 de flora. Entre las especies más traficadas destacan las tortugas, iguanas, canarios, loros, monos araña, entre otros.